Hoy que el alma se me sale en ríos de sentimiento Por un amor que perdí en los caminos del viento Por un amor que perdí en los caminos del viento Olvido de que me vales Olvido de que me vales Olvido de que me vales Cante el alma se me sale Hoy que el alma se me sale con unos ojos morenos Me miran ellos airados Y yo los quiero serenos Me miran ellos airados Y yo los quiero serenos Distancia de que me vales Distancia de que me vales Distancia de que me vales Ay que el alma se me sale Ay que el alma se me sale Por unos ojos que entonces me daban vida y calor Por unos ojos que entonces me daban vida y calor Distancia de que me vales Distancia de que me vales Ay que el alma se me sale Distancia de que me vales 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 A la vida y calor Gracias.